¿Vale? Ya no tiene nada de vida ¡Oh! ¡Muerto lo mató! ¿Qué dices? Y hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos con una video reacción que llevan mucho tiempo pidiéndome Ya que al parecer les gustan mucho y creo que sí porque las video reacciones son de los videos más vistos de mi canal El día de hoy voy a reaccionar a este tipo que la verdad nunca he reaccionado a él y creo que es un muy buen jugador Su canal se llama Manteje, no sé, es un nombre medio extraño, es un tailandés y la verdad es que juega bastante bien Así que bueno, pues vamos a ver qué tal está el video Ok, por lo que tengo entendido, este crack es un crack Con la M79 que muchos lo conocemos como lanzapapas Pero se llama M79 Y bueno, ya estamos viendo más o menos de lo que va Ok ¿What? Ese tipo se levantó Ok, aquí se acaba de cargar una escuadra Uy, para el lobby Ah, es el único que quedaba Ni modo, jugar con tres cuadras es un poco difícil, así que el auto es la última opción Ok, creo que es tailandés O no sé de qué país sea Creo que es tailandés, vietnamita o de algún lugar El chiste es que es un asiático Y ustedes saben que los asiáticos No sé, juegan muy bien Una triple kill No, cuatro kills Para lobby todos Vale, aquí hay otro La verdad a mí me gustaría jugar con Olivia Creo que sí la tengo Y voy a empezar a jugar con ella Aunque creo que su habilidad es muy torpe cuando juegas en solo Pero en escuadra sirve bastante Porque si no me equivoco te ayuda a levantar más rápido a tus compañeros Ok Vale, para el lobby No Lol O sea, para hacer eso sí está difícil, ¿eh? Porque necesitas tener mucho cálculo Y usar mucho esa arma Para que ya sepas más o menos La distancia y toda la cosa Pero ¿qué haces? Oh, ya es el último, ya es el último Ok Vale Ya no tiene nada de vida Oh Muerto, lo mató ¿Qué dices? Vale, está en diamante 2 Creo que ya ha llegado Oroiko Si no me equivoco Ok Ok, ahí le ponen a Mina No Qué mala onda Vale, para que no ande Uy, no Volándole la cabeza hasta ese calavera Ok, M79 No No, es Es Este me parece hacker Ok Ok Ok, ahí viene No es un auto Uy, se va a meter hasta dentro No Vale Pero al menos su escuadra creo que es buena escuadra O sea Creo que saben jugar bastante bien Y sube como highlights No sé si a ustedes les gustaría que yo subiese highlights En mi escuadra, lógicamente Con escuadra La verdad es que a mí no me gusta jugar tanto en mi escuadra Porque no me gusta depender de los demás Pero Jugando solo a veces me aburro Porque no tengo que ir a hablar y eso Y pues Con escuadra Mientras estás jugando Estás diciendo tonterías Está épico Y creo que sí les gusta, eh Porque el video que subí de duo versus escuadra Les gustó muchísimo Uy, para el lobby en el aire Crack ¿What? Ándale, ¿para qué? Déjenme campear Juega muy bien con todas las armas Este crack Es que no hay otra palabra para describirlo Más que Un crack Ok Ese men se estaba curando ahí Lo tenía al lado y se pone a curar Nunca hagan eso Es lo peor que pueden hacer No No, men no te creo No manches Cómo le dio desde lejos Uy, para abajo Ay, no lo vio ¿What? ¿Qué dices? ¿Cómo le dio? ¿Qué pedo? ¿Cómo le está? Que yo sepa no puedes hacer eso No, no es hacker Debe ser algún bug Venga, va Miren, es que cómo se pone la fogata Mientras pelea y toda la cosa Vale, tú ¿Para qué es de andar de tontino? A mí me desespera mucho pelear en la zona No entiendo cómo hay gente que se regresa todavía a pelear en la zona Me desespera Me estresa ver las manchas de sangre en la pantalla Ok Sí, eso es un bug Definitivamente Ah, pobrecito Le dio granada Estando en el suelo Uy, para abajo Ok Vale Pues también diamante No sé si los tailandeses hablan palabras en inglés Pero ahí escuché que dijo Vale, se no lo ve Uy, ya lo vio No sé, me da mucha gracia escuchar su voz Bueno, yo creo que a todos Uy, esa no se la esperaba Lo hizo popo Ok, ahí hay dos Vale Aquí tienes uno, men No, es que es épico esto, eh Ok Jueguen las ¿Tampoco se puede ir curando así? Eso sí está raro, eh No, es que Uy, lo bajaron No, su escuadra también lo ayuda mucho O sea, sí Sí juega muy bien Pero también su escuadra es buena ¿What? Puso Baby Shark Ok, atrás Uy, le rompieron el chaleco Ese truco lo voy a empezar a hacer Nada más que no sé de dónde saca tantas balas De ¿A poco ¿A poco se puede? Ah, o sea que sí le puede hacer daño a tus enemigos Con la pistola de curación Uy, ahí llegó el último Va a ser Lela El último de su escuadra A ayudarlo ¿What? ¿50 puntos? ¿En serio suben tanto en diamante 3? Para abajo A los dos Ok Para abajo Granada Uy, los llenó de granadas Vale, para que no lo puedan revivir Otro Otro A toda la escuadra Él solo ¿Qué? ¿What? ¿Cómo se levantó? Si estaba tirado Ok No sé si esto sea como un highlights De llegar heroico ¿O simplemente son partidas que le van saliendo Y los pone para que vean que es clasificatoria? Uy, para el lobby Ok Ahí tiró una M79 No, no tiró balas Ah, no, sí, sí la tiró Pero no le dio a nadie ¿Qué lo? ¿Qué ríe? No entiendo Si entendiera de qué se ríe Pues al menos Me rodearía con ellos Pero Pues no sé Ok Vale Ah, está épico ese carro Uy, lo bajaron Ah, miren Ese llevió otro con lanzapapas Ok Va a curar a su amigo ¿Qué ríe? ¿Qué ríe? No entendi Ah, murió justo cuando iba a curarlo No manches Qué mala onda Pues solo contra un dúo Supongo que es un dúo el que le queda Vale, juega con por defecto ¿Qué ríe? ¿Qué ríe? ¿Qué ríe? Ah, era uno versus uno No, el chute El chute Tengo que ir ¿Qué ríe? ¿Qué ríe? Ok Cháy Cháy ¿Qué ríe? ¿Qué ríe? Como si no sean tan zap ya Si, juega con por defecto Está clarísimo Me gusta ese skin de las famas Creo que es de la de abejorro si no me equivoco Y yo tenía la del spas Pero no la tengo ya, se me acabó La única skin que tengo de tiempo indefinido O sea, por toda la vida Es la de... La nueva que salió, la del comando estelar Es la que tengo de la M4 Me gusta pero no tanto Porque casi no ocupo la M4 Ok, casi siempre se hace más de 5 kills Vale No, si este tipo ya lleva mucho tiempo Jugando con el M79 Uy, ahí no, 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 le bajó vida No, está rodeado Tiene una escuadra alrededor Ahí siempre llegan todas las escuadras Ok, ¿a dónde vas? Uy, va a rematar creo que a su compañero Ah, vale, lo voy a buscar a él Ok, ya no tiene balas del M79 Para lobby Uy, tiene una atrás A ver A ver Vamos O sea, le calculan No, yo soy malo con el lanzapapa Soy muy malo Weey, wey, 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 wey Weey, wey, wey Épico Le dan muchos puntos para estar en diamante 3 Creo yo Creo que ya se acabó la vida Sí Pues bueno gente espero que les haya gustado Mucho este video el canal de este Tipo esta en la descripcion por si es que lo quieren Ir a visitar y pues nada la verdad Es que se merece un buen like Y pues nada espero que les haya gustado Este video si quieren mas video reacciones Diganme en los comentarios Apoyen mucho este video Y pues tambien si tienen alguna video reaccion De ustedes que este buena O de alguien mas que quieran que video reaccione Pues mandenmela a mi twitter O a mi instagram y ahí Les estare pues respondiendo y pues Eso Asi que nada pues nos vemos en el proximo video Adios